Muy buenas caras, ¿qué tal estáis? Bienvenidos. Tenemos nuevas chucherías en la WikiStore, en la sección de herramientas avanzadas, tenemos el Headset Game Audio Installer. ¿Qué es esto? Pues esto, básicamente, obtendremos el audio del juego en nuestros auriculares Bluetooth o cascos que hayamos conectado por USB en la consola. Cualquier casco, además, una versión para Gen y otra versión para Custom Figuare de Rebook. Por si todavía no lo entendéis, básicamente, como estáis viendo en pantalla, podremos utilizar cualquier dispositivo de audio, o sea, unos cascos, unos auriculares, cualquier cosa en nuestra consola PlayStation 3. Incluso unos cascos gaming que tengan el conector jack, ¿no? Si tenéis un micrófono semi-profesional o profesional, pues debajo suele haber una entrada también para auriculares o para cascos. Y este, pues, micrófono va conectado por USB a la consola. Y directamente ya podríamos hacer uso de todo esto en nuestra PlayStation 3. ¿Os acordáis en 2015 o 2014 las putas que lo pasábamos para poder conectar un dispositivo? Pues con esto se acabó, chicos. Lo que tenemos que hacer es, simplemente, habilitáis el Gen para que nos deje instalar, obviamente, las cosas de la tienda. Y, bueno, simplemente iréis a Wikistore. Y, bueno, una vez aquí, iremos a la sección de herramientas avanzadas. Nos desplazaremos encima de los cascos. Entraremos y, en esta ocasión, como es una super slim, instalaré el de Gen. ¿Vale? No pesa nada. Esto se instala súper mega rápido. Y, bueno, una vez instalado, es tan sencillo como irnos a la columna de ajustes, máquinas. Aquí nos iremos donde dice ajustes de accesorios. Y aquí nos desplazaremos donde dice administrar dispositivos Bluetooth. Si, dado el caso, el casco es por Bluetooth. Si no os... Y aquí, ajustes de dispositivo de audio si lo has conectado por USB. En esta ocasión, yo voy a conectar unos cascos Sony. ¿Vale? Así que tenemos que, ahora, ponerlos en el modo de emparejamiento o modo pairing, ¿no? Que se dice en inglés. Simplemente mantendré el botón pulsado hasta que vea que la glucecita está parpadeando en azul, rojo. En el caso de estos cascos, vosotros, los cascos vuestros, seguramente sabréis cómo funciona. Así que no tendréis ningún tipo de problema. Como estáis viendo, aquí ya veo el modo que está en modo búsqueda, en modo emparejamiento. Así que nos volvemos a la consola. Y, bueno, le daremos ya a administrar dispositivo Bluetooth. ¿Vale? ¿Deseamos registrar uno? Sí. Iniciar escaneo. Y vais a ver que aquí me lo detecta. Si lo conectáis directamente a pelo por USB, pues iréis directamente en ajustes de audio. Y como veis, WHCH500. Me ha detectado ya estos cascos. Fijaros, aquí en este lado pone exactamente el modelo que es para que veáis que es exactamente este que me ha detectado la consola. Ahí lo tenéis, Sony WH-CH500. O sea, funciona súper bien y creo que cogerá la mayoría de dispositivos. Puede darse el caso que justamente, coño, uno no lo coja. Pero como estáis viendo, el primero que probé ya lo cogió y los dos que tengo también lo probé y funcionaron los tres. Aquí me especificó una clave. Yo le di ok sin poner nada y me dio un error. Básicamente, había que poner 0000. Cuatro ceros. También puede darse el caso que encuentres uno que tengas que poner 1111 o algo así, ¿no? Algo muy sencillo. Simplemente he vuelto a ponerla. He puesto en este caso cuatro ceros. Y ya está. Se han parejado correctamente. ¿Vale? O sea, muy fácil y funciona francamente bien. Cabe destacar que el audio, cuando estáis aquí en el XMB, va a funcionar solamente en la tele. ¿De acuerdo? Ahora vamos a administrar, o sea, ajustes. Y aquí ya los seleccionamos, el que tengamos emparejado. ¿Vale? Como está súper fácil. Esto solo funciona en juego. ¿Vale? El audio del XMB lo vais a seguir escuchando por la tele. Cuando entréis a un juego, el audio ya pasará por los auriculares o por los cascos. ¿Hola? 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 Y no solo eso, que al final también funcionaba el micrófono. Toma ya. Y además, como digo, no he enseñado estos porque si no el video sería muy largo y lo quiero hacer cortito. También han funcionado esos auriculares inalámbricos y también ha funcionado lo que sería el casco, los cascos gaming, ¿no? He puesto esto en el micrófono Yeti, he conectado el Yeti por USB a la consola y nada. Súper fácil y funcionando a las mil una maravillas. También, como os digo, hay convertidores de JAG a USB. ¿Vale? Así que no tendréis problemas para conectar unos cascos. Así que nada, disfrutadlo chicos, espero que os guste. Y nos vemos, máquina sobre todo. No os olvidéis de agradecer el video. Me hagan tener un me gusta siempre que os gusten. Que se agradece muchísimo ese pedazo de like, chicos. Y nada, campeones. Nos vemos en el siguiente Video Masters.